¿Qué pasa, manes? Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de esta liga BBVA con el Real Sporting de Gijón. Y bienvenidos a FIFA 16. Chicos, nos visitan los hermanos méticos en esta sexta jornada. Y vienen de la mano del crack del top de JuanluDBZ, al cual tenéis su canal y su Twitter en la descripción. Así que ya estáis tardando en irse allí, a seguirle, a suscribirse y a darle mucho amor, que es un tío de puta madre. Y además es un hermano bético 100% verde y blanco. Dicho esto, ya estáis viendo el primer menú de FIFA 16 con la alineación del Sporting. Tenemos que adaptarnos a los problemas que tenemos en la alineación. Tenemos que quitar a Bernardo, tenemos que quitar a Sanabria, tenemos que quitar a Pichu. Vamos a salir con Isma, con Meret, Luis Hernández Lorita, Sergio Álvarez Cases, Joni, Jalino Viquel Chino y Carlos Superratón Castro. Dicho esto, espero que os guste mucho el vídeo. Ya sabéis que vuestros likes son más que bienvenidos y que vamos a dar mucha caña a recordar. Partido de domingo a las 12 de la mañana en el Molinón. Y que será un partido sobre todo muy bonito porque siempre que viene el Betis, el ambiente en el estadio es especial. El hermanamiento es evidente y cuando te sientes a gusto en un campo donde puedes ir, en este caso, los hermanos del Betis venir aquí o nosotros ir allí, pues eso es una maravilla. Dicho esto, ya vamos con las primeras jugadas. Aquí veis la primera elaborándola tranquilamente. Veréis que el juego parece mucho más lento que el 15 pero tampoco os lo toméis muy a pecho porque eso será solo ahora al principio. Ojo, Carlos Castro en banda cayendo, basculando. ¡Qué bien se zafa de los dos zagueros! ¡Ojo, Carlos! Y la intervención brutal en la mano de Adán para evitarle la primera bolita. Ahora va Juanlu con Rubén Castro. Rubén Castro que se zafa ese giro. Y el paradón de Alberto, el pelirrojo. Que vaya como se le ve el pelo aquí. Parece un auténtico semáforo ahí. Madre mía. Vaya pelazo. Vaya ocasión que acaba de tener Juanlu con Rubén Castro. Se la hizo muy bien y al final la parada. Ojo, la falta. Joaquín, la finta y el espíritu del látigo. Y de nuevo Alberto salvando casi sobre la misma línea de gol. Seguía apretando Juanlu muy fuerte. Ahí lo veis. Con Jorge Molina para Rubén Castro. Rubén Castro con dos. Rubén Castro que la lleva a un juego. Lo deja sentado. Se gira Rubén Castro. Látigo arriba. El disparo de Rubén Castro. El 24 que la petardeaba dura con pierna izquierda. Pero se le salió un poco por encima del larguero. Muy buena la jugada. Y muy buena la finalización. Otra buena ocasión. Tarek al saque de banda para Portillo. Portillo que la pierde el balón a Tarek. Tira al centro. Jorge Molina solo. Y de cabeza completamente solo. Al filo del descanso. La envía por encima del travesaño. Terrible la ocasión. Sin duda la más clara de Juanlui. Sin duda la más clara de la primera parte. Impresionante. Como ha podido al menos no rematar entre los tres palos. Increíble Jorge Molina. Madre mía. Qué ocasión. Con esa llegamos al descanso. Ya lo veis. Ahí nos enfoca la cámara a Rubén Castro. Digamos el jugador más destacado de esta primera parte. Y bueno. Ahí nos mandaba a túnel de vestuarios. Ahí veis el teórico Molinón. Creo que se asemeja bastante la verdad. Y bueno. Dentro de lo que cabe. Pues podremos tirar con él en este FIFA 16. Movía banquillo. Ahí Juanlo al descanso. Entraba Dani Ceballos. Y entraba también otro. Que no me dio tiempo a verleer quién era. Porque tiene un hombre bastante tocho. Y bueno. Jorge Molina. Tras fallar ese gol. Se queda en la banqueta. Dicho esto. Arrancaba la segunda parte. Moviendo nosotros la pelota. Y vamos a ver ya la primera ocasión. Una ocasión que iba a venir por banda izquierda. Con Isma López ahí gambeteando. Moviendo. Le da en largo a Nacho Cáceres. Que parece que no llega a la salva. Sobre la línea. Cerrado por dos. Ojo. Kevin Nachinca. Se estira el centro. Pasado. Adán metiendo la mano para despejarla. La ocasión ahora. Para Juan. Lo ha llegado Joaquín. El 7. Internando el área. El látigo. La parada de Alberto. Y a portería vacía. Si no me equivoco. Era Endiaye. Que la pega mordida. Una ocasión ahora para Jalilovic. El látigo. La parada fácil. Aunque luciéndose de Adán. Que sacaba rápido. Con mano. Le van a chincar. Se aporta para el chino. El chino. El chino. El chino. Y ahora sí que se la saca. Adán. Una buenísima parada. Del ex portero del Real Madrid. Del portero que tanto le gustaba. A José Mourinho. Chicos. El saque de banda. Baja Jalilovic. Pero vamos a ver qué pasa ahora. Deja la pelota. Y sí. En este FIFA 16. Luis Hernández y Lora. Ambos tienen la habilidad de saque largo. Chicos. Increíble. Es la puta realidad. Ahí va. El saque largo de Luis Hernández. El guerrero de cabeza. Que la deja por encima del larguero. Una buenísima ocasión. Ahora la iba Sergio Álvarez. Abriendo a banda derecha para Alen Jalilovic. Minuto 70. Jalilovic. Internando. El zurdazo. Y la parada de nuevo luciéndose de Adán. Ahí lo veía. Esa Alen Jalilovic haciéndosela. Se ve en otra ocasión. Recupera Sergio Álvarez. Minuto 73. Sergio Álvarez. Que la duerme. Para Nachin. Nachin que la deja pasar muy bien. Ojo. El balón para Carlos Castro. Carlos Castro azul. Arriba por poquito. El látigo. Seco. Con pie a la izquierda de Carlos Castro. Que salió por encima del travesaño. Como la buscó. Super ratón. Pero el golpeo fue un pelín fuerte. Una muy buena jugada. Ahora aquí casi la pifiamos. Ahí veis el saque con la mano del Pichu Cuayar. Y por poco nos sorprende Joaquín. La finta y el sprint. Madre mía Joaco. Que ganas tengo de verte mañana por la mañana en el campo chico. Movíamos banquillo. Triple cambio. Entraba Mascarel. Canella y Pablo Pérez. Por Carlos Castro. Nacho Cases. E Isma López. Isma López básicamente porque estaba. Reventadín. ¿De acuerdo? Y por parte de Juanlu. Entraba Gaddillo por Joaquín. Que evidentemente el físico. Pues le pasa un poquitín la factura. ¿No? Minuto 84. Ataca Juanlu. Le vao largo. Para Carlos Castro. Carlos Castro que se sale del área. Pero intenta el golpeo desde ahí. Pasadín. Y casi sorprende a Alberto. Pegó encima de la red. Y la última ocasión del partido. Añade de dos el colegiado. La tiene ahí. Halilovic. Halilovic que atacará para Lorita. Lorita para Halilovic. Halilovic que se zafa. El Guajilovic. El golpeo a la madera. El chino. ¡Hagan! El despeje de la zaga. Y el colegiado que dictamina al final del encuentro. Una jugada de infarto. No me jale. Halilovic. Guajilovic. Allen. O como cojones queramos llamarlo. Se la hizo. Sacó un látigo mordido. A la cepa de la madera. El rechace para el chino guerrero. Que a portería vacía. La pega mordida. Y hagan apareciendo. Como un superhéroe. La despeja. Para evitar el gol in extremis. Partidazo chicos. Madre mía. Empate a ceros. Pero con terrible número de ocasiones. Y sobre todo recordaros. Abajo en la descripción. El canal y el twitter de JuanluDBZ. Por favor irse por ahí. A darle un abrazo. A darle un saludín. Y espero que os haya gustado el vídeo. Si es así ya sabéis. Vuestro like ayuda muchísimo. Si sois nuevos y queréis suscribiros. Pues sois más que bienvenidos. Y bueno. También recordar que hoy. Sábado tendréis la weekly previa. Con Wage 7 RSG. Analizando un poco. El encuentro de mañana por la mañana. Tranquilamente hablando un poquitín de fútbol. Dicho esto. Os dejo con las mejores jugadas. Con las valoraciones finales. Con la outro del maestro BKS. Y nada. Yo por mi parte. Me despido. Un abrazo a todos. Adiós chicos. Y Pusho Sporting. Y Viva el Meti. Man que pierda. Oe. 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 Es verde y blanca. Sevilla es verde y blanca. Es verde y blanca. Sevilla es verde y blanca. Es verde y blanca. Sevilla es verde y blanca. Es verde y blanca. Sevilla es verde y blanca. ¡Suscríbete al canal! ¡Guaje! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria, el FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón, Asturias, siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión, no he jugado al esporte y me la suda si me falta Dios ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón, especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado